Gol, 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 gol. El balón puesto por Manuel Caballero en la mitad con la izquierda, el punto de penalti a la zona de castigo. Se coló en el cielo de Jerez el killer de Guada, Gavi Tamayo, para cabecer hacia el gol, para desembarcar directamente en tercera división marcó el killer, marcó Javi marcó Tamayo Tercer tiempo con Jesús Toledano ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a esta ventana que abrimos cada lunes de confinamiento para respirar algo de deporte y para estar más cerca del universo Jerez Deportivo Ventana que se sigue abriendo cada día en los hogares de toda España para respirar la poco o nula vida que hay en las calles la situación en el país y en casi todo el mundo sigue siendo muy delicada con cifras que en España ya asustan con más de 70.000 infectados por COVID-19 y más de 6.000 muertes, con una ampliación además del estado de alarmas del próximo sábado 11 de abril y con nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo de Sánchez es que por ejemplo, desde hoy lunes, los trabajadores de actividades no esenciales deberán también quedarse en casa desde luego que cualquier medida o norma parece poco para poder frenar esta pandemia que se expande por el mundo a una velocidad vertiginosa pero bueno, aquí una vez contada la realidad de lo que pasa queremos adentrarnos en la realidad de un Jerez Deportivo que se sigue entrenando en casa cada futbolista con un plan de entrenamiento diseñado por Dani Aguilar y Miguel Luque y que tiene como objetivo mantener como mínimo el tono muscular de la primera plantilla Jerezista un plan que además se va a renovar ya que en consecuencia de la ampliación del estado de alarma y de la suspensión momentánea de la competición por parte de la Real Federación Española de Fútbol el Jerez no reanudará su andadura en la liga frente al Betis Deportivo como en principio estaba previsto por lo que los futbolistas recibirán un nuevo plan a la espera de que los acontecimientos mejoren y en medio de todo esto como decimos está la Federación una entidad que como saben preside Luis Rubiales y que ha abriado su discurso en apenas unos días porque el propio presidente el que hace poco más de una semana afirmaba que la competición se iba a reanudar y además no ponía problemas a jugar más allá del 30 de junio quiero decir que presada de esta Federación a UEFA y avalada hoy por UEFA y es que las competiciones se tienen que finalizar y se tienen que finalizar a ser posible antes del 30 de junio pero el 30 de junio no tiene por qué ser un muro infranqueable si el 30 de junio quedan partidos partidos por disputar nuestra opinión y por lo que vamos a luchar es porque haya una justicia homogeneidad igualdad y todos los equipos puedan disputar todos sus partidos para que la clasificación sea acorde a lo que tiene que ser ganada en el campo pero claro aquí los tiempos los acaba marcando lo queramos o no el propio virus y hace apenas unos días Rubiales daba un paso atrás en virtud de los acontecimientos no es que el presidente no quiera jugar sino que entiende o mejor dicho todos entendemos aquí incluyo también a los presidentes de las territoriales que lo primero es la salud y luego ya vendrá todo lo demás a nivel deportivo subrayar que todas las competiciones están suspendidas por completo y que desde luego desde la federación no queremos acercarlas ni pensar en ningún tipo de fecha ahora mismo prudencia responsabilidad nos hemos sometido a nuestras autoridades sanitarias a nuestras autoridades para que cuando llegue el momento si se tiene que reanudar se reanude pero desde luego repetimos el fútbol está suspendido y no vamos a ser nosotros desde la federación quien empieza a poner fechas y es que viene bien recordar el artículo que el pasado sábado publicaba el gran Jorge Valdano en el país bajo el título el virus le contó la verdad al fútbol el argentino que no habla sino recita poesía afirmaba lo siguiente el fútbol se creyó importante hasta que el coronavirus le contó la verdad es solo una simulación de la realidad lo diré destacando su grandeza cultural una gloriosa simulación de la realidad el coronavirus le arrebató la atención la preocupación y los héroes los aplausos se mudaron de los estadios a los balcones el fútbol mal acostumbrado se resiste a bajarse del escenario discutiendo sobre cómo y cuándo comenzará la fiesta siempre que encuentro esa falta de sentido de la proporción recuerdo aquella historia que le leí a Churchill sobre un hombre que saltó del muelle para salvar a un niño que se estaba ahogando una semana más tarde el marinero fue abordado por una mujer que le preguntó ¿eres el hombre que salvó a mi hijo en el muelle? el marinero respondió modestamente sí señora entonces ¿eres el hombre que estaba buscando? ¿dónde está la gorra del niño? nuestro protagonista en el día de hoy nació en Gijón Asturias el 25 de mayo del año 1969 es decir hace ya más de 50 años y es en la actualidad el hombre encargado de llevar al equipo azulino a buen puerto algo que ocurrió de forma totalmente inesperada porque meses atrás nadie podría pensar ni siquiera el mismo que acabaría en Jerez para intentar lograr el sueño del ascenso a segunda B y es que la vida está llena de casualidades pero este sueño les aseguro que no lo es una llegada que se produjo tras la tormenta destada por Andrés García Tebar que tras golear a la Unión Balompédica Lebricana y a tres días de disputar un partido en la ciudad deportiva Rafael Gómez de Córdoba presentaba su dimisión irrevocable acabo de presentar la dimisión es de una manera irrevocable con lo cual bueno pues en estos momentos me la acepten o no dejo de ser entrenador del Jerez pero a rey muerto a rey puesto así las cosas Edu Villegas director deportivo de la entidad realizaba un viaje relámpago para convencer a su nuevo entrenador un tipo que pronto supo entender que su virtud estaba en los banquillos y en lo que otros todavía soñaban con levantar a aficionados marcar goles por la escuadra y firmar autógrafos en las puertas del hotel Josh Uribe con solo 21 años ya entrenaba en mareo en la ciudad deportiva del Sporting de Gijón a su equipo pre-Benjamín pocos podían augurar en ese momento que aquel chaval entusiasmado por el juego y por la oportunidad de hacer llegar sus ideas al verde alcanzaría el cielo alcanzaría la gloria años más tarde en Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López ascendiendo al Getafe primera división por primera vez en su historia en una calurosa tarde de junio el Getafe que no entraba para nadie en las quinielas conseguía vencer 3 a 5 en un estadio donde el Real Madrid por ejemplo había perdido dos ligas consecutivas y conseguía ganar gracias a cuatro goles de Pachón y una en propia puerta del brasileño César Belli el partido está finalizado el árbitro que va a pitar en cuanto saque el córner el Getafe Alberto o sea que espera Rodado Rodríguez el balón que sale ahora se va hacia la banda va a pitar el Getafe de primera 3-5 victoria sobre el Tenerife Tras el Getafe llegarían otros retos como Elche Hércules Aravés Eibar o Girona entre otros pero su último equipo y su último reto es sin duda para todos nosotros el más importante en efecto nuestro protagonista en este segundo capítulo del tercer tiempo es Jesús Uribe Salgo Gutiérrez el Josh Uribe Buenas tardes míster lo primero le tengo que preguntar cómo se encuentra cómo está llevando el confinamiento porque tengo entendido que se ha quedado aquí en Jerez con la familia casi a mil kilómetros entiendo que debe ser duro ¿no? Buenas bueno no es fácil no es fácil la verdad que cuando me quise ir pues prácticamente empezaron a ponerse todas las medidas exigentes nos quedamos anillo para preparar todo el tema de los chicos toda la preparación de los 15 días y el confinamiento y al final pues bueno he decidido aguantar un poquito el no subir está claro que bueno sobre todo mi madre que estaba un poquito claro ahora está bien y bueno un poquito en ese sentido con ganas de poder subir y de poder darle un abrazo pero bueno la verdad que lo primero lo primero lo más importante es cumplir todas las normas evitar cualquier tipo de problema y bueno ya que estamos solo evidentemente que es un poquito más agobiante pero bueno esperando cumpliendo a rajatabla lo que nos han indicado y respetando las normas creo que la situación es muy delicada como para que lo más importante sea estar aquí o estar ahí evidentemente que estás mejor con los tuyos pero lo más importante ahora mismo es cumplir las normas y evitar cualquier tipo de indisciplina y además y además míster ante esta situación que es nueva para todos cómo se está trabajando porque me imagino que es muy complicado trabajar en la distancia con el preparador físico Dani supongo que planificando un poco todo pero claro con cada jugador en su vivienda en su casa trabajando de manera individualizada cómo lo estáis haciendo bueno como tú dices no es fácil son trabajos en los que lógicamente la resistencia cuesta más trabajarla son trabajos encaminados al trabajo de fuerza al trabajo de no perder masa muscular de que la fibra siga el músculo siga activo que no esté pues prácticamente dos o tres semanas parados a nivel de resistencia nos va a costar más lógicamente que los futbolistas no pierdan resistencia y ritmo de trabajo que evidentemente en una casa es muy complicado por mucho que hagas pues en una bicicleta o que hagas en una cinta rodada lógicamente pierdes pierdes capacidad en esos aspectos de resistencia de fuerza resistencia van caminando un poquito más a la fuerza velocidad a los trabajos lógicamente que Dani hace para mantener todos los aspectos de fuerza explosiva de potencia que es lo que estamos haciendo son trabajos muy individualizados trabajos muy generales se han dado un trabajo general y luego se han dado pautas lógicamente individuales pues a futbolistas lógicamente que necesitan un trabajo de otro tipo en ese sentido pues bueno tanto Dani como Miguel el fisio que son los dos que están gestionando todo eso pues estamos haciéndolo de la mejor manera posible yo creo que todos los clubs lo estamos haciendo así evidentemente no es lo mejor pero bueno estamos todos en igualdad de condiciones estamos todos trabajando de la misma manera que lógicamente que lógicamente los chicos saben lo que se juegan saben que estamos ahí arriba que tenemos muchas posibilidades de meternos de pelear un ascenso y lógicamente hay una responsabilidad importante por parte de todos los futbolistas así que bueno ese es un poquito el plan de trabajo tanto global como individual que estaba hecho para 15 días y que lógicamente esta semana variaremos ya otra vez como usted dice mister al final parece que va a haber que ampliar ese plan de entrenamiento individualizado porque aquí al final los plazos los acaba marcando el propio virus no sé si le preocupa demasiado que no haya luego tiempo una vez que se realice la competición para volver al estado de forma óptima es un problema que van a tener todos los equipos pero no sé si eso le preocupa especialmente bueno evidentemente que me preocupa los últimos meses estábamos ahí con Sevilla y con Betis los tres equipos que más puntos hemos hecho en esta segunda vuelta evidentemente estábamos en un excelente momento teníamos las dos derrotas de fuera de casa y prácticamente lo otro son todo victorias el equipo estaba bien lógicamente el equipo estaba bien nos ha venido bien para poder recuperar a Antonio ya lógicamente para tenerlo al 100% cuando comencemos a trabajar y dar un poquito más de tiempo a la gente como Zaza a la gente como Casares a poder recuperarse pero bueno el estado lógicamente es una incógnita como vamos a intentar encontrar en contrario es prácticamente empezar no de cero pero si de 50% el 50% entonces bueno a mí si me hubieses si me hubieses dicho si hubiese preferido continuar evidentemente nosotros estamos en una buena sensación física mental estábamos fuertes estábamos haciendo muchos puntos el equipo estaba bien bueno tenemos que recuperar eso para eso estamos todos han hecho lo mismo hay equipos lógicamente que no estaban con esas sensaciones y que a lo mejor les ha venido mucho mejor a nosotros tenemos que pensar en el futuro no pensar ya en lo que tenemos en recuperar la línea de trabajo que llevábamos la línea de resultado que llevábamos y en esas nueve jornadas meternos en ese en ese playoff no tenemos que mirar para atrás tenemos nueve finales enfocar esas nueve finales prepararnos bien para ello el tiempo que nos den para prepararnos y a muerte para buscar ese objetivo no tenemos que mirar creo que mirar para atrás perjudica y no ayuda nada no hay que mirar para adelante y entre todos afición, plantilla cuerpo técnico junta directiva medios de comunicación todos saber que tenemos una oportunidad fantástica para poder soñar y poder pelear un ascenso y tenemos que intentar pelearlo hasta el final yo coincido con usted míster no sé hasta qué punto no ha podido beneficiar este parón al Jerez Deportivo un equipo que llevaba una muy buena racha eran seis victorias en los últimos ocho partidos segundo clasificado con 55 puntos a cuatro del líder del Betis Deportivo y teniendo todavía un enfrentamiento particular un enfrentamiento directo con el filial verde y blanco la ciudad deportiva Luz del Sol cuatro por encima del quinto que en este momento es la agrupación deportiva Ceuta quizás mirando ya al futuro y sacando conclusiones positivas lo mejor el regreso de Antonio Sánchez de Mica y recuperar como usted decía hombres como Javi Casares o Zafra siempre está claro hemos estado sin sin nueve hemos estado prácticamente tres o cuatro semanas aún así hemos salido adelante con la presencia de Javi arriba de Casares bueno de Jacobo de la incorporación de Zafra poquito a poco pero evidentemente bueno el tener Antonio y Mica son nuestros nueve nuestros delanteros nuestras referencias y nos da muchísima tranquilidad nos ha coincidido muy mala suerte en el sentido de perder a los dos en una fase importante de la competición pero bueno te repito lo que te decía antes hay que mirar para adelante pues prácticamente no vamos a tener bajas tenemos la baja por acumulación de perdón por la expulsión de Lía de Jerez y tenemos que mirar hacia adelante tener a toda plantilla disponible que todo el mundo sea importante tenemos una plantilla amplia que podemos utilizar si hay que jugar miércoles o domingo y que tenemos que mirar lo que te decía antes hacia adelante lo más importante es eso no tener bajas que Antonio era importantísimo para nosotros y ya va a estar con nosotros desde que nos incorporamos a entrenar y hacia adelante nueve finales nueve finales a muerte las sensaciones eran muy buenas evidentemente como tú dices a casi un partido del Betis para ahí tener que jugar contra él a casi dos partidos de esa quinta plaza y bueno intentar en esas nueve finales pues meter el mayor número de puntos posible en todos los partidos de casa que van a ser muy importantes y seguir soñando que es lo que queremos y mirando ya hacia adelante Josu ¿qué piensas sobre cuándo se podrá reanudar la competición? porque de momento Rubiales ya ha anunciado que la competición queda de momento suspendida ha manifestado también en su deseo de que la competición lógicamente termine pero ya también ha dicho que no quiere hacer cálculos no quiere acercarla sobre una posible fecha de reanudación ¿cuándo cree usted que podría volver todo a la normalidad? bueno es difícil es difícil augurar cuando lo que va a suceder con lo que con lo que estamos viendo con lo que estamos pasando creo que lo más importante es pues lógicamente que todo el mundo vuelva a su hábitat natural que se reduzca toda esta pandemia eso lo más importante antes de hablar de futuro yo creo que el deporte ayuda a todos a mucha gente a vivir a ser más feliz a toda la gente a los jerecistas todos están deseando que empecemos a competir lo antes posible pero bueno estamos en manos lógicamente del Ministerio de Sanidad de la presidencia del gobierno a que autorice lógicamente que den medidas para que la gente empiece poco a poco a entrar en sus hábitos laborales como es el nuestro que es el campo de fútbol yo lo que creo es que las cosas faltando nueve partidos ocho partidos siete partidos que faltan en las competiciones en todas las competiciones de primera tercera división yo creo que las cosas hay que ganarlas en el terreno de juego yo creo que aunque tengamos que acabar en fechas un mes y medio más tarde empezar la siguiente liga un mes y medio más tarde creo que el daño es mucho menor a que lógicamente pues se dé por finalizada la temporada creo que hay muchísimas cosas en juego hay muchísimos intereses y es muy complicado lo primero te digo que el interés importante es la salud el interés importante es que es lo más importante que todo salga bien que poco a poco la gente vaya recuperando que cada vez haya menos infectados medio fallecidos y que el estado pueda recuperar el control de todo esto una vez que esto suceda pues lógicamente empezar a entrenar empezar a competir y empezar a funcionar las fechas lógicamente pues en vez de acabar en finales de junio hay que acabar en finales de julio y empezar la siguiente competición pues a finales de septiembre pues yo creo que tendremos que hacerlo el tema de los contratos de los jugadores a 30 de junio yo creo que lógicamente es una situación excepcional ahí están las federaciones está el sindicato de los futbolistas para lógicamente llegar a un acuerdo y para que no haya ningún problema yo creo que todos hemos perdido todos los trabajadores han perdido mucho potencial los autónomos los empresarios la gente que está trabajando en el día a día la hostelería creo que todo el mundo ha perdido en este caso y por lo tanto hay que buscar una solución a largo plazo y para mí lógicamente una vez que todo pase y que se autorice poco a poco a recuperar la libertad a recuperar la autonomía laboral creo que lo más importante es lógicamente poder terminar las competiciones de la mejor manera posible yo creo que es lo mejor el presidente de la federación ya ha dicho que quiere que se termine que quiere que todo se dé en el campo yo creo que no se puede ascender ni descender a nadie la falta de nueve jornadas son 30 puntos casi y tenemos que pelear esos puntos y bueno ojalá pronto podamos hablar yo creo que es ahora mismo pensar en cuando vamos a empezar es complicado lo más importante ahora mismo es mandar un mensaje de fuerza de ánimo a toda la gente que lo está pasando mal y pelear para que cuando todo esto empiece poco a poco a recuperarse pues estemos preparados para empezar a competir evidentemente al final lo que buscamos todos es que esta pandemia se reduzca que esta crisis sanitaria acabe y que el deporte y cualquier actividad vuelva a su normalidad pero claro lógicamente toda esta crisis está afectando a todos los clubes por supuesto también equipos de primera como futbol club Barcelona Atlético de Madrid o español que ya han anunciado ERTE como cree que puede afectar estos equipos de segunda B y tercera que le dice el presidente que le dice la directiva porque me imagino que también estará en contacto con ellos bueno lógicamente el tema de los ERTE para todos esos clubes que gestionan cantidades tremendas de dinero es una posibilidad de poder lógicamente cumplir con todos los objetivos económicos de la temporada yo creo que todos los equipos de primera y segunda van a otro nivel la liga de fútbol profesional gestiona los ingresos de una manera totalmente diferente yo creo que ahí no tenemos nada que ver los demás y bueno segunda B y tercera lógicamente pues los clubs se ven sin ingresos se ven en una situación más delicada para poder afrontar lógicamente los pagos entonces bueno ahí son los clubes los que tienen que manejar el presidente prácticamente con Edu y el presidente hablo a diario a diario nos han bueno nos han ánimo para seguir trabajando el club tendrá que está detrás de nosotros que está pendiente lógicamente de todos a nivel individual de los futbolistas de los técnicos de la afición de todo el mundo y bueno a esperar a esperar a ver las medidas o a ver lo que se va a tomar y nosotros lo que tenemos que seguir los futbolistas es seguir trabajando nosotros seguir trabajando estamos pues con los vídeos con todo trabajando todo lo que podemos desde nuestro lugar de de clausura como digo yo y a partir de ahí pues nada esperar a que todo pase y a las decisiones que se tomen tenemos que estar todos a una y lógicamente desear que esto pues empiece a funcionar lo antes posible y vamos ya llegando al final Yosu en el plano personal haciendo un poco balance son 16 partidos dirigiendo al equipo lo que más ha hecho usted es ganar 9 victorias 6 derrotas y un empate como decíamos anteriormente segundo clasificado a tiro de piedra del liberato 4 meses en Jerez y en el Jerez deportivo como se encuentra la ciudad como se encuentra en el club y de todo lo que le contó Villegas en esa reunión en la que trató de convencerlo que es lo que más le ha sorprendido bueno es un club una ciudad diferente la verdad que se vive el fútbol de una manera espectacular Edu respira siempre digo lo mismo este club por los cuatro costados y me vendió lógicamente pasión ilusión ganas de hacer cosas importantes es un club que tiene pocos años de existencia que ha conseguido muchísimas cosas que van una buena línea tanto deportiva como económica como de de afición como de todo creo que tiene el tema tiene las ideas muy claras a nivel de mi estancia en Jerez lógicamente bueno pues llegas en una situación con el equipo bien clasificado en esa tercera posición vienes en una situación extraña porque el entrenador se va de un día para otro tienes que coger un equipo lógicamente que no has preparado tú nunca es sencillo yo estoy muy contento del trabajo he tenido que pelear mucho hemos tenido un mes muy delicado con prácticamente toda la parte de arriba yo sé que siempre dicen que me escudo mucho en eso pero lógicamente yo siempre digo lo mismo los jugadores importantes económicamente en prestigio en todo son jugadores importantes por algo porque son los que marcan la diferencia y a nosotros nos llegó un momento en el terreno de juego pues que prácticamente se nos cayeron gente como Zafra gente como Casares gente como Bello gente como Antonio Sánchez gente como Chico cuando estaba chico o sea llegó un momento que la parte de arriba prácticamente pues hemos tenido que inventar hemos tenido que jugar con gente que no son delanteros hemos tenido que jugar con Alain de extremo hemos tenido que hacer muchísimas cosas y lógicamente hemos pasado ahí un periodo que nos ha costado nos ha costado no hemos tenido suerte en esas derrotas son muchas victorias nueve la verdad a mí no me gusta empatar yo intento bien ganar y si tengo que perder pues pierdo pero intento buscar la victoria creo que el empate al final te condiciona muchísimo y lo que sí es que bueno partidos como Conil como como Sevilla son dos partidos que el equipo no pudo hacer muchos más puntos partidos como los arcos que quedamos con uno menos prácticamente 50 minutos y el equipo la segunda parte lo intentó se echa arriba con un montón de bajas con Adrián me acuerdo a día de semana aparte de todas las bajas que teníamos Adrián y Amin con una gripe brutal entrenaron el jueves media hora y se fueron para sus casas y el domingo jugaron por la mañana 90 minutos los dos creo que el equipo también dio la cara y bueno pues la verdad que las dos derrotas estas últimas estos dos últimos meses que prácticamente lo hemos ganado todo partidos extraños como el de Utrega que fuimos muy muy superior en la primera parte pero que hicimos una primera parte tanto ahí como en San Roque espectacular y que el equipo un poquito en el momento que recibió el gol pues se cayó un poquito empezó a dudar empezó creo que eso no hemos trabajado hemos estado haciendo mucho trabajo mental de fuerza mental para evitar pensar que bueno que lógicamente cualquier golpe o cualquier historia nos condicione mucho porque el equipo de esos dos partidos creo que hizo dos primeras partes extraordinarias quizá las mejores mías fuera de casa la de San Roque y la de Utrega y al final son dos partidos que perdimos en ese sentido pero bueno el balance a nivel de puntos siempre se puede mejorar yo estoy satisfecho de mi trabajo creo que hay una comunión ahora con el equipo con la afición y con todo que es importantísima lo he dicho desde el primer día que llegamos que llegué las cosas son muy difíciles ascender es muy difícil jugar un playoff es muy difícil aquí ya hay equipos pues el final el Betis tiene un equipazo Lucena tiene un gran equipo Ceuta tiene un gran equipo Utrega tiene un gran equipo Antoniano es un equipo también muy exigente Sevilla es un equipo muy exigente son equipos 7-8 equipos que condicionan mucho y los equipos de abajo son muy difíciles también te da muy poco te esperan te condicionan mucho entonces no es fácil yo creo que la gente tiene que darse cuenta y se está dando cuenta ahora ya de que el equipo está compitiendo a un nivel muy alto está compitiendo muy bien está muy bien clasificado el día que fallamos tenemos que estar todos juntos mirar para el siguiente partido dejarnos de historias y mirar siempre para el siguiente partido y creo que esa unión esa afición que tenemos nosotros detrás de nosotros tiene que ser muy importante en estos 5 partidos que nos quedan en casa y en un hipotético playoff entonces yo creo ahora mismo que soñar es muy bonito yo me gustaría darle una alegría a esta ciudad a este club para eso he venido para eso estoy haciendo el esfuerzo de estar aquí solo y ojalá pueda pueda darles la alegría que realmente se merecen por trabajo por esfuerzo por ilusión desde el cuerpo técnico de directiva de jugadores y en el mío personal desde luego que no duden de que así va a ser pedir ese apoyo esa unión que tiene que ser clave entre todos para conseguir éxitos pues míster venía usted aquí a Jerez con el objetivo de luchar por las 4 primeras plazas de momento va en buena línea venía usted aquí con el objetivo también de luchar por el playoff y de intentar alcanzar la segunda división B que es el sueño de todo el jerezismo es el sueño que usted también comparte yo creo que además lo va a conseguir así que solo le podemos desear muchísima suerte muchísima salud y ojalá le veamos pronto en el banquillo de Chapín porque eso será muy buena señal un abrazo escuchando a Joshua Uribe veo un tipo comprometido con la causa un tipo como tantos otros limitado por unas paredes que le alejan del verde en una ciudad que queda casi a mil kilómetros de su mayor tesoro su familia pudo partir pero decidió esperar porque él vino aquí para triunfar y hay hombres como Uribe a los que le cuesta parar una persona amable cercana que tocó el cielo en el 2004 en el Eleodoro Rodríguez López para alcanzar la primera división con su jeta cuatro goles de Pachón y uno del brasileño César Belli fueron suficientes para refrendar el buen trabajo del asturiano 16 años después Uribe tiene algo más lejos la primera algo que no le convierte en peor entrenador porque qué triste sería medirlo todo por categorías a ver si este confinamiento nos hace aprender que más no es mejor que ni todo tiene que ser separado ordenado y contado para ser comprendido percibo a un Josh Uribe satisfecho por el trabajo realizado hasta el momento pero con ganas de revancha con ganas de más no con nadie en particular sino consigo mismo porque él se quiere exigir todavía más para que este sueño del ascenso sea una realidad decía en su presentación que venía a Jerez porque tenía ganas de luchar por algo bonito y si ha sentido los latidos de ese sueño será complicado que Uribe se vaya sin más y es que desde hace unos meses Uribe es un azulino más ojalá que el Jerez sea ese Getafe del 2004 ojalá que Antonio Sánchez se disfrace de Pachón ojalá que si la cosa se pone fea tengamos algún contrario como lo fue César Belli en aquel día dispuesto a ayudar ojalá míster verte de nuevo triunfar una vez más y con todo por disputar salud jerecismo y libertad y y y y y y y y